Saludos y gracias por acompañarme. En Texas, la filtración de un video de la masacre escolar en Nubalde indigna a familiares de las víctimas. Los padres y otros familiares de los 19 niños y dos maestras brutalmente asesinados durante esa balacera condenaron que no se les haya mostrado el video a ellos antes que al público en general. Los detalles los tratamos en esta nueva edición. Iniciamos. Esto es Eni con Más con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a Eni con Más este miércoles 13 de julio. Antes de entrar en el tema me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También que se suscriba a este canal en YouTube y una vez que lo haga recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Señores les cuento que una nueva ola de indignación se apoderó de la ciudad de Ubalde después de que se publicaran partes de un video de vigilancia en el que se puede ver a los policías que respondieron a la terrible masacre en la escuela primaria Rob huyendo de los disparos mientras que Salvador Ramos acribillaba a tiros a los 19 niños y dos maestras. Les advierto que las imágenes pueden ser perturbadoras por lo que se recomienda discreción. El periódico Austin American Statesman publicó este video de 80 minutos en el que se puede ver y oír a los maestros gritando mientras que Ramos caminaba por el pasillo sin oposición con un rifle semiautomático en las manos. El clip muestra a los agentes fuertemente armados, algunos de ellos con escopetas y chalecos blindado, entrando a toda prisa en la escuela minutos después de que Ramos comenzara a disparar. Pero en vez de confrontarlo, se detuvieron y apiñaron en el pasillo donde caminaron, conversaron entre ellos e hicieron llamadas. Incluso se ve a un policía usando desinfectante para manos y revisando su teléfono. Esperaron por más de una hora antes de ingresar y ponerle fin a esta, la segunda masacre escolar más mortífera en la historia de los Estados Unidos. Los oficiales fueron captados huyendo por el pasillo cuando Salvador Ramos disparó en dirección suya. No es hasta el minuto 77 que los policías finalmente irrumpen en el salón de clases donde Ramos, quien murió en el ataque, había asesinado a los niños inocentes. El reciente video muestra no solamente la forma en que los policías tardaron en actuar para evitar la masacre. Incluso documenta el momento en que uno de los oficiales intenta avanzar tratando de rescatar sana y salva a su hija, quien desafortunadamente murió en ese ataque. Como ya les dije, estas imágenes han causado gran indignación en Ubalde. Horas después de que se publicó el video, muchos de los residentes de esa ciudad se reunieron en el ayuntamiento donde exigieron cuentas y explicaciones que han sido incompletas y por momentos imprecisas en las siete semanas que han transcurrido desde ese ataque. Pidieron a gritos, acciones y exigieron que la policía enfrente las consecuencias. La directora de comunicaciones del Distrito Escolar de Ubalde, Anne-Marie Espinosa, por su parte, criticó que el video no fuese entregado a los familiares en privado y que por el contrario haya sido primeramente publicado. En tanto, el representante estatal republicano Dustin Burroughs apoyó la publicación del video, ya que considera importante que se retrate la falta de respuesta de los agentes de la policía local. Pero en un mensaje en su cuenta de Twitter, Burroughs lamentó que no se respetara el deseo de los familiares de las víctimas de que se les permitiera ver el video primero a ellos, para que se excluyeran algunas imágenes y sonidos de la masacre. El gobernador de Texas, Greg Abbott, apoyó que todo el material de las cámaras de seguridad de la primaria Robb fueran de conocimiento público, con la intención de que cada persona se hiciera su propia idea acerca de las respuestas de las autoridades locales. En el clip, se pone en evidencia la respuesta tardía al incidente, cuyo principal señalado fue Pete Arredondo, el jefe de la policía del Distrito Escolar de Ubalde. Ante la ola de críticas por parte de la población y funcionarios, Arredondo, quien días después juró parte del Consejo Municipal, renunció a ese cargo a comienzos de julio, y muchos ahora piden que sea despedido de su cargo como jefe de la policía del Distrito Escolar. Es un tema súper importante para nuestra comunidad, y acá en EnicoMás, estaré pendiente de todos los detalles que surjan, y trayéndole la información conforme vaya saliendo. De esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuerde desactivar el icono de la campanita, para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de EnicoMás.